Al no descartar que los operativos que realiza el Instituto Estatal del Transporte sean represalia del gobierno de Laira Sanzores San Román por las acusaciones de los transportistas locales de que la mandataria morenista intenta otorgar la concesión del servicio al grupo AREO y desplazarlos, el coordinador parlamentario del PRI en el Congreso local, Ricardo Medina Farfán, acusó que gran parte de la problemática es de la autoridad que no ha sido promotora del respeto de las normas. No hay casualidades en estos temas, cuando finalmente se está discutiendo, pero bueno, yo creo que al final lo importante acá no es perder de vista las cosas, lo que todos queremos es un mejor transporte, lo importante es que en el caso de la discusión de la nueva ley, de nuevo se abra finalmente y se dé espacio a la apertura de todos, de dar posiciones para todos, como lo hemos señalado no es un tema nada más de transportistas sino de ciudadanos, creemos que finalmente se puede mejorar muchísimo, muchísimo más lo que es la actual propuesta de ley y lo que no creo que sea pertinente es simplemente casarse con una sola postura. Si se están haciendo de una otra manera, de manera irregular o de manera arbitraria este tipo de operativos, pues esto va a saltar a la vista. Si lo que se está buscando finalmente es aplicar la ley y de otra manera cuidar que se cumplan con la normatividad, pues yo creo que finalmente es lo que se espera de la autoridad. Gran parte del problema del transporte es porque la autoridad simple y sencillamente no se ha querido involucrar, no ha sido finalmente un promotor del respeto, del cumplimiento de las normas y pues también es parte de esta gran problemática. Por eso es que creemos que no se puede finalmente tildar de responsables únicamente a un sector o un grupo, sino que todos, inclusive hasta los ciudadanos, tenemos un grado de responsabilidad y un grado de compromiso también en este afán de poder mejorar un servicio que atiende a muchísima gente como es el transporte público. Por otra parte, dijo que los transportistas locales ya presentaron una propuesta al gobierno del estado que incluye un servicio de calidad que implica la renovación de unidades. Ellos están comprometidos y presentaron ya un proyecto al gobierno del estado para renovar la totalidad de las unidades, para poder traer vehículos nuevos, con clima, con condiciones de mucha comodidad y poder reestructurar el servicio de transporte. ¿Qué es lo que están pidiendo ellos? Certeza. Si van a hacer una inversión muy importante, lo único que piden es que tener la certeza de que esa inversión, ese recurso, ese patrimonio que van a destinar a eso, pues no se les quite, no se les pueda hacer un lado, no se les puedan variar las condiciones. Entonces, por eso es tan importante el tema de la ley, porque lo único que puede verdaderamente garantizar y dar certeza para la inversión y dar certeza a los transportistas y dar certeza para tener un servicio como el que todos aspiramos, es una ley que ponga las reglas claras, que ponga las bases claras, que ponga las condiciones claras, que ponga las metas claras y que diga cómo lo vamos a lograr. ¡Suscríbete al canal!